El pescador contento va porque el remar lleva consigo una bella canción No hay manera de explicarles el amor tan especial La emoción tan infinita que yo siento al regresar A mi pueblito querido, a mi bella la mana Voy viajando de la costa, del oriente o de la sierra Y se siente tan bonito el saber que allá me esperan Con el mismo amor de ayer cuando me fui Cada vez estoy más cerca, mis latidos se aceleran De la mano mi guitarra, ella es mi fiel compañera Y me ayudó a componer esta canción Puedo ver ya tus montañas que a lo lejos me saludan Y ese colorcito verde que te llena de hermosura Quiero llegar a mi casa pa' comerme una chúcula Y no hay cosa más bonita que bañarme en tus chorreras O salir de mañanita montado en mi bicicleta A recorrer tus paisajes, la mana mi tierra bella Ya es una nueva mañana, la fiesta estuvo bien buena Los gallos ya están cantando, otra aventura me espera Seguro la pasaré mejor que ayer Hoy me voy pa' la montaña pa' sentir la suave brisa Luego me como un hornado y camino por la pista Ya empezó a hacer calorcito, no será una cervecita Y no hay cosa más bonita que bañarme en tus chorreras O salir de mañanita montado en mi bicicleta A recorrer tus paisajes, la mana mi tierra bella Y no hay cosa más bonita que bañarme en tus chorreras Con salir de mañanita montado en mi bicicleta A recorrer tus paisajes, ay que mujeres tan bellas Gracias Dios por esta dicha de nacer en esta tierra Tan abundante y fecunda, donde existe gente buena Donde siempre están mis panas, listos para las que serán No hay manera de explicarles el amor tan especial La emoción tan infinita que yo siento al regresar Y abrazar a mi familia en mi hermosa La Mana Bueno, ya me regresa abuelita a Guayaquil Denme la bendición Bueno, que Dios la bendiga y la lleve con felicidad Salude a esa gente, ¿no? Gracias abuelita Gracias Gracias por ver el video.